Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, en una ceremonia simbólica encabezada por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, se tomó protesta esta tarde a Luisa Fernanda Gándara Fernández y a Juan Carlos Tirado Wolkolf, como presidentes del patronato de la Casa Hogar Juan Pablo II. II. Oscar Cuellas Rosas, presidente saliente, expresó que han sido años de trabajo pero aseguró que es tiempo de devolver un poco de lo que los ancianos han dejado por todos. Por su parte, Juan Carlos Tirado Wolkolf, enfatizó que esta nueva encomienda la cumplirán con gran entusiasmo, EXPLG de AWJUN, 2018 calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-1262721X resultados de la encuesta.